Bienvenidos a Cali Hoy Crónicas, el programa que descubre las historias urbanas de la sucursal del cielo. ¿Ustedes sabían que Cali es la segunda ciudad de Latinoamérica donde más personas afrodescendientes viven? Es irónico que también sea una de las ciudades más racistas de Colombia. En nuestra primera crónica trataremos el tema de la discriminación y sus diferentes manifestaciones. Veámoslo. Según estadísticas entregadas por el DANI en el año 2014, 1.985.906 afrocolombianos viven en Cali, convirtiendo a la llamada sucursal del cielo en la segunda ciudad de Latinoamérica con más presencia afro después de Salvador Bahía en Brasil. Estos datos contrastan con los altos niveles de racismo que se presenta en la ciudad. Con la poca inclusión que tiene la comunidad afro en los diferentes sectores de la ciudad, tanto públicos como privados, y en la satanización que se le ha dado a las diferentes celebraciones y representaciones artísticas que celebran las tradiciones de los negros. Desde hace cinco años, diferentes organizaciones, como FEDEPRAN, Federación para el Desarrollo de la Raza Negra, se han dado a la tarea de denunciar, perseguir y evidenciar las diferentes formas de racismo que se presentan en Cali y en toda Colombia. Cristian Charrupí hace parte de esta fundación y nos cuenta su experiencia. Personalmente, ya, y de manera, digamos, de manera palpable, a Cristian Charrupí no lo han discriminado. Pero, en el puesto que ejerzco en el momento, sea por coyuntura, sea porque arranca en esto, sí me toca que vivir con muchos casos de discriminación. Todos los días me llegan casos, ¿ya? Entonces, te cuento, por ejemplo, me llega una señora, ¿cierto?, en un barrio de Cali, en donde una vecina, donde hay dos niños, uno mestizo y otro negro, ¿cierto?, o afro, pelean, muchachos de diez años pelean. Y llega esta señora, mamá del otro, y empieza a hacer comentarios de racismo del niño. La señora me decía, no sé qué hacer. Yo le dije, la señora, que venga. La señora no quiere decirle, le mandamos una carta, en donde le decía, es un menor, usted no puede hacer eso. Cristian, junto a su primo Rey, trabajan con la iniciativa Chavo Racismo, que en los últimos meses ha tomado mucha fuerza mediática en el país, después del incidente con el llamado Soldado Micolta, humorista de Sábado Felices, que desató toda una polémica. A ver, ya, señor, lo que yo ando buscando es alguien que me haga un buen bufet ahora para el Día de la Mujer. Fue mi teniente dio con el que era. Usted fue y no para el bufet. Todo mi grupo de amigos me decían, no, están exagerando, Cristian. Una gran cantidad de amigos míos, y yo sé que no son racistas, porque de tipos que hasta paran balas por mí, me decían, están exagerando. Entonces yo les decía, oh, bueno. Yo evitaba el caso porque yo me apasiono y acabamos peleando. Entonces yo decía, no, pues usted no va a hablar de eso con ustedes. Pasa cuando esta humorista, María Belén Mora, de Chile, en la Copa América. No sé si viste el caso. Es que fue una cosa, yo hasta me alegro. Pasa en la Copa América. Sale todo Colombia, pues, prácticamente le declararon la guerra a Chile. O sea, para que la ministra María Ángela Holguín fuera allá y mandara nota de protesta ante el gobierno chileno por esa representación de esa humorista. ¿A usted le molestó la chilena como colombiano? A mí me molesta mi cuenta como negro. No, pero es que no es lo mismo. A ver, ¿ella se pone un vestido como colombiana para parecer colombiano? Sí. Ah, bueno, este tipo se pinta negro para parecer negro. Va en lo mismo. ¿Cambia el acento para parecer colombiana? Sí. Ah, bueno, este exagera el acento para parecer supuestamente negro. ¿Hay colombianas en Chile trabajando de prostitutas y narcotráfico? Sí. Ah, bueno, esta exagera y las pone a todas. ¿Hay nafros, en efecto, pagando servicios? Sí, claro. ¿Y hay nafros que han demostrado conductas antisociales? Sí, claro. Pero no todos. Es lo mismo. Lo que esa señora representó es lo que representa el sueldo de mi cuenta con los negros. Tal cual. Enid Mosquera Lozano es docente y coordinadora de una institución pública y también ha trabajado con Chavo Racismo, llevando a cabo iniciativas que buscan reivindicar a la población afro. Dentro del plan de trabajo del colegio en el que elabora, está enseñarle a los estudiantes afros y mestizos a sentirse orgullosos de sus raíces afro y a entender su cultura. Algo que contrasta de forma directa con lo que el humorista Roberto Lozano, alias el soldado Micolta, hacía con su pobre interpretación sobre un soldado del Ejército Nacional afrocolombiano. Un whisky en la roca con hielo. Nuestros muchachos dentro de las instituciones y en el contexto normal de la ciudad, de Colombia y del mundo, no quieren reconocerse como descendientes de africanos, porque ¿quién quiere parecerse a un soldado Micolta que cómo lo critican ellos? Un blanco mestizo que se pinta y exagera nuestras facciones. Entonces los muchachos en la institución o en los colegios o en la calle le dicen, el soldado Micolta, ¿quién quiere parecerse a un personaje de esto que exagera la forma de hablar de nosotros? Exagera nuestros rasgos como son nuestra boca, nuestra fisonomía, que nosotros somos orgullosos de nuestros labios. Pero este personaje trata de ridiculizar y de mostrarse como una persona bruta, que nosotros no somos brutos. Una persona que no sabe expresarse, nosotros sabemos expresarnos. Nosotros somos inteligentes. Por lo menos a mí me gustan mucho los macarrones. Que chuscochiná, no me las cuentes, mano. Macarrones, señor. No solo con la representación humorística que hacía el señor Lozano se puede evidenciar el racismo que aún se mantiene vivo en Colombia, a pesar de los muchos años que han pasado desde la época de la esclavitud. Basta con hacer zapping en los principales canales de televisión nacionales y son contadas las caras afro que vemos presentando noticias o protagonizando telenovelas y series. En la calle todavía la gente acelera el paso si una persona afro va detrás de ellos y el color negro sigue siendo sinónimo de mala suerte, maldad o negatividad. La comunicadora social Karen Ferrín ha tenido que vivir ciertas situaciones en las que evidentemente ha sido discriminada, no solo por su color de piel, sino también por su forma de vestir. Por mi color de piel sí, y podría decir que sucede todos los días. Lo que pasa, y quizás también es un error mío, que yo a veces soy como, no me importa, ¿me entiendes? Y en realidad no me afecta, yo me quedo como, la gente es ignorante y me da como pesar. Sucede como que vas caminando en cualquier calle, la ciudad, la quinta y te ven las señoras, sobre todo las señoras mayores, las señoras de 60, 70 años y entonces agarran la bolsa. Entonces ha de empezar, es negra, tal vez ladrona o entras a un lugar y te quedas mirando como, como que está que hace aquí, incluso en un almacén de aquí de Cali, de ropa. Recuerdo que hace un tiempo fui y pregunté por unos pantalones y unas blusas y la que atendía, que incluso era mestiza, tal vez no sé si era por mi color de piel o porque no me vio con ropa de marca en el momento. Le dije que me mostrara ciertos pantalones y ella me dijo como que ve ese pantalón cuesta eso, como diciéndome no te va a alcanzar. Y yo le dije, pásame ese pantalón, ese y ese y estas cuatro blusas que me gustan, solo quiero ver si me quedan para llevármelas y ella se quedó como, incluso el hecho de que cuando le dije que me los iba a llevar me preguntara con tarjeta de crédito, ¿cierto? Y yo le dije, no, con débito. Entonces como que tal vez no queden que por tu color de piel o vas a robar o no tienes la plata para comprar o para darte ciertos lujos. Nosotros en Chabaracismo definimos una forma de atacar el racismo y para eso lo definimos de esta manera. El racismo es todo acto que vulnera la dignidad humana, ¿cierto? Originado en tu procedencia étnica o racial. Pero que casi conlleva, casi que conlleva el componente económico inmerso. ¿Qué te queremos, qué te hay que decir con esto? Para nosotros hacemos un problema económico. En donde a los negros nos tocó la pobreza, porque hace 160 años, pues yo hubiera estado vivo hace 160 años, yo no hubiera descalzo, ¿cierto? Los negros fuimos libres, pero libres sin nada. Vea, usted esclavo hoy, mañana usted es libre, listo. Bueno, y la tierra, la educación, los contactos, los medios de producción, no los teníamos. Nosotros éramos un medio de producir riqueza, ¿cierto? Nosotros teníamos riqueza a otro, pero no sabíamos cómo hacerla. En Cali se podría decir que los afrocolombianos son mayoría. El 60% de la población caleña es afro, pero de este porcentaje solo el 40% se reconoce como negro o afro. Es ahí cuando comienza la discriminación, cuando falta reconocimiento y se carece de orgullo étnico. ¿Por qué todos los colombianos se ofendieron con la representación del humorista chilena sobre la mujer colombiana y esos mismos colombianos ofendidos vieron como un acto exagerado exigirle al humorista Roberto Lozano que modificara su personaje porque estaba siendo racista? ¿Por qué los humoristas toman como excusa la diversión y el relajo para burlarse de las características físicas, intelectuales o regionales de los demás? ¿Será que para reírnos de nuestras desgracias como país debemos burlarnos de nosotros mismos? ¿No hay otra forma de diversión? Deja toda la cadera que ya uno no se puede tomar nada. Para lograr la universidad que todos queremos, transformación y buen gobierno. ¿Cuántas personas afro ha visto como cajeras de banco en la ciudad? ¿Cuántos alcaldes afro ha tenido Cali? Si en este momento toma su control remoto y hace zapping por los noticieros regionales, ¿cuántos presentadores afro encuentra? ¿Cuántos hombres afro ha visto en una obra portando el casco blanco de arquitecto o ingeniero? ¿En la EPS a la que asiste, alguna vez lo ha atendido un doctor o una doctora afro? Hay quienes se atreven a decir que el racismo en Cali no existe, que esta siendo una ciudad que forma parte del Pacífico y donde hay tantas personas afro no está entre esas estadísticas descabelladas de racismo en Colombia. Pero estas mismas personas desconocen las diferentes formas de discriminación racial que se pueden presentar. La gran mayoría de caleños dicen que en Cali no existe la discriminación racial y el racismo. Pero nos encontramos con expresiones como tal, ¿Usted es racista? No, ¿cómo se le ocurre? Yo quiero a mis negritos. Y en muchas oportunidades escuchamos esas expresiones, porque eso ya está metido aquí, en el consciente, en el subconsciente, en el pensamiento, en todas las personas, el llamarnos negros, negritos, niches, morochos. Acá no se da como en Bogotá el problema de las discotecas, acá no se da. De hecho acá pues es hasta al revés, digamos, exagerando la nota, cosa que tampoco se da, es más como un mito urbano que la gente no puede darle por unos dos mestizos falsos o mantiene llenos. Pero se puede al revés, o sea que por la rumba no es, porque acá es una ciudad que es evidentemente rumbera, ¿cierto? Vámonos a la parte de trabajo, claro, y vámonos a la parte donde lamentablemente siempre los afros son la mano brano calificada. Aquí ha aplicado más eso, aquí los afros presentan mayor índice de cesión escolar y mayor índice de, perdón, y menor índice de acceso a la universidad, a la educación superior. Sí he visto casos de gente que dice yo no soy negra, yo soy clarita o yo soy, no sé, mestiza o chocolate con leche, ta, ta, ta. Eso es autodiscriminación, ¿entendés? No estoy obligando a la gente que diga que es negra o no estoy obligando a decir, a que la gente diga que soy afro, porque para mí eso es una discusión más política, una postura más política que otra cosa. Negro o afrodescendiente, para mí en cuanto al color de piel es lo mismo y vale lo mismo. Entonces como que si yo te digo yo soy negra y que tú me dices, bueno, no soy negra, soy afrodescendiente, yo creo que es una discusión más política al cual yo no me meto. Si para ti yo soy afrodescendiente, ok, yo soy afrodescendiente. Y si para el señor o para la otra persona yo soy negra, sí, yo soy negra. Y eso a mí no me ofende para nada. Lo primero que nosotros como descendientes de africanos solicitamos, exigimos, es que nos llamen por nuestro nombre. No con ninguno de estos términos despectivos y discriminatorios. Y en Cali sí que lo encontramos y lo utilizan. Entonces Cali es racista, sí. ¿Por qué decimos y lo decimos a boca abierta y a boca llena? Porque en muchos espacios todavía no nos visibilizamos, no vemos un igual a nosotros allá. Negar que Colombia es un país que discrimina sería como tratar de meter 100 payasos en un taxi o tratar de comprar la Torre Eiffel. Es claro que en Colombia existe y se practica la discriminación racial, no solo como forma de violencia manifestada en actos como la burla, la segregación o el matoneo en las escuelas, sino también de forma coloquialmente olímpica. Está en nuestro subconsciente referirse a las personas afro como negra, utilizando esta palabra en diferentes contextos, con diferentes significados, la mayoría negativos. En nuestra mente ya está el relacionar a los afro solo con las artes, el deporte o el trabajo informal, y no con grandes cargos públicos o empresariales. Pero la forma más descarada y sorprendente de discriminación es la falta de reconocimiento y aceptación. Sección Panorama, con el patrocinio de Crecer en Familia, pon tu fuerza en la unión familiar. La alta dirección de la Universidad Santiago de Cali, en cabeza del rector Carlos Andrés Pérez Galindo, inauguró las nuevas salas de sistemas, ubicadas en el bloque 2, piso 4 del Alma Mater, con una inversión de 1.313 millones de pesos. Estas nuevas salas tienen lo mejor en equipos, en toda la parte de infraestructura de fibra óptica, todo lo que es cableado, se han renovado completamente, hay nuevos espacios, se han aumentado la capacidad de las salas. Esto va a significar una dinamización aún mayor de todos los procesos de aprendizaje que requieran equipos de cómputo de última generación, la nueva sala de Macintosh para la parte de diseño de nuestros estudiantes de publicidad. Las 18 salas de sistemas con capacidad para 432 estudiantes cuentan con equipos de última tecnología, lo cual garantizará que los estudiantes tengan una mejor experiencia académica. También cuentan con un renovado sistema de aire acondicionado e iluminación, un nuevo sistema de cableado de fibra óptica y una moderna zona de descanso con red wifi. Nos favorece mucho a toda la comunidad santiaguina porque como se presta el servicio de las salas de internet a cada uno de los estudiantes, con estas nuevas salas y estas nuevas tecnologías, obviamente puede a que desarrollemos mucho mejor nuestra disciplina. Con esta clase de obras, la USC sigue renovando su planta física, con el fin de que los estudiantes tengan mejores espacios para expandir sus conocimientos y de esta manera continuar posicionada como una de las instituciones de educación superior con mayor reconocimiento en el país. Ellos son la familia Reina Salazar, quienes por iniciativa de su padre y gracias al gran talento de sus hijas, han logrado incursionar en el mundo de los youtubers. Una tendencia tecnológica que ha ganado miles de seguidores en el mundo entero. Y pues dije, ¿qué les puedo enseñar? Entonces dije, una moña, paso a paso, es ustedes mismas con su peineta, pam, 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 pam. Es como una moña, pero es un mediajazo. Entonces, vamos por el primer paso. Esta producción de Super Burbujas, actualmente lo estamos manejando cinco personas. La principal es Judí, y detrás de Judí está el papá, que soy yo, y que soy el encargado de la producción, y soy el encargado de la parte de análisis de las estadísticas de YouTube. Está José, que se encarga de la parte de la edición, y a veces hace cámara, y también está Sara, Sara es la hermana, que hace cámaras, y asesora a Judí en algunas cosas que son importantes para la niña de su edad. Y está la mamá, que a pesar de que no sale en cámara, y a pesar de que no tiene una función específica, es sencillamente la mamá de Judí, la que tiene que estar al tanto de que Judí aparezca de la mejor forma en el video que se va a hacer. Judí tiene 10 años, y se ha convertido en un ejemplo para decenas de niñas, que siguen paso a paso sus recomendaciones a través de YouTube. No solo por los peinados ni truquitos que le transmiten, sino porque su canal es una alternativa de sano entretenimiento y buen uso de las redes sociales. Empecé con Mabel, o sea, Mabel, ¡ay, qué chévere! Entonces, mi papá contrató a un editor que se llama José Urbano, y él comenzó a hacer el logo, la muñequita de Mabel, y todo ese cuento. Ahora, últimamente, estoy haciendo videos con mi sobrina, como cambiar un pañal, como darle a tener una bebé, como enseñar el inglés desde chiquitos, pero yo también hago peinados, hago también... También hago... ¿Cuántas cosas más hago? Hago demasiadas cosas. He hecho uno de maquillaje, he hecho entrevistas, pero ya casi no salen al aire, y también he hecho... Bueno, muchas cosas, muchas cosas. Esta familia trabaja en equipo hace 14 meses, y aunque son relativamente nuevos en esta actividad, su canal cuenta con 28.973 suscriptores, y un promedio de 5.760.699 reproducciones, convirtiéndose así en una pequeña empresa familiar. De hecho, la idea es que Super Burbujas se convierta en un ejemplo de empresa familiar, no solamente para Judí y sus hermanas, sino para los niños y los jóvenes que quieran hacer algo, que necesitan una fuente de ingresos, y que no tengan como bien definida el que se pueda hacer. Es también una respuesta a la gente que no encuentra nada para hacer y que cree que la vida es muy difícil y que sencillamente para poder conseguir unos ingresos tiene que ser uno empleado. Super Burbujas es una invitación a crear empresa, y empresa desde cero, porque en YouTube los canales empiezan desde cero y poco a poco van creciendo. Se necesita perseverancia y se necesita mucha disciplina, no solamente para hacer los videos, sino para moverlos dentro de la red, dentro de YouTube, y se necesita seriedad para manejarlo en las otras redes sociales. Cuando tienes eso, lo logras y es bueno. Los youtubers surgieron por primera vez en Estados Unidos, sin embargo, el fenómeno se ha expandido a todos los lugares del mundo de forma acelerada. Después de comerciales, el experto en tecnología, Carlos López, nos hablará sobre esta tendencia y sus implicaciones en la vida moderna. Ya hemos escuchado la historia de Judí, pero en teoría, ¿qué es un youtubers? Una de las definiciones más acertadas dice que es aquel que comparte los videos de elaboración propia en los que se le ve haciendo algo interesante para un público concreto. Pero dicha actividad no es solo un entretenimiento, se trata de un negocio rentable, en el que se gana a través de publicidad inmersa en sus videos, por lo cual, entre más seguidores se tenga, mayor es la ganancia que se obtiene. Yo siempre he dicho que los youtubers son los nuevos comunicadores independientes que están utilizando estas plataformas libres de acceso para tener oportunidad de generar ingreso. Un youtuber es una de las personas, es un comunicador que no tiene, pueda que no tenga formación, no sabemos qué edad tenga. Un youtuber puede ser desde los 10, 12, 15, 20 años hasta un señor ya de edad, de 40, 50 años. Son personas que han encontrado la posibilidad de generar ingresos por medio de algo que se llama la red. Y más que todo en YouTube, que en este momentico es un canal abierto, que me permite generar todos esos muy buenos ingresos, porque son muy buenos ingresos que están dando en este momentico ese canal. Los recursos tecnológicos que se emplean para esta actividad pueden ser sofisticados o no. Es decir, un youtuber puede utilizar cámaras profesionales y un set de luces, o puede simplemente grabarse a sí mismo con el celular. Lo que prima es el carisma y la acogida que sus temáticas tengan ante el público. Pero yo no diría que solamente los youtubers hacen que cambie la forma de ver televisión. La televisión está viniendo con unos cambios grandes y ahora que con la entrada de la televisión digital. Es una plataforma en la cual no te deja ver cosas lineales. O sea, yo veo lo que quiero. Y para eso se está convirtiendo en la televisión digital, hacia allá abajo. La gente está cansada de ver lo regional, de ver lo nacional y quiere ver otras cosas. Entonces, YouTube es una plataforma, además ahora con ese paso que se está convirtiendo ya en canal, canal de comunicación, la gente está viendo esa posibilidad de mostrarse ahí. La mayoría de revistas y blogs dedicados a la información tecnológica coinciden en que existen tres categorías con mayores casos de éxito en esta red. Y son los videojuegos, el humor y los videotutoriales, ya sean sobre recetas, modas o manualidades. Otra vez en un campus party que estábamos hablando con un partner de YouTube, lo escuché decir algo y va a llegar un momento donde YouTube se va a volver un canal y va a ser un canal privado. Y lo están tirando hacia ese lado. Es una plataforma que es nueva, ya saben que son de los 2000. Pero va a llegar un momento donde se va a generar una parte de privacidad. Entonces vas a hacer un canal, vas a hacer una empresa, entonces vas a tener que pagarle a YouTube. Entonces hacia allá yo creo que se van a enfocar las cosas. La gente hoy en día la está aprovechando, hay una libertad grandísima, monte lo que quiera. Están bloqueando muchas cosas con derechos de autor, eso hay que tenerle cuidado. La gente coloca músicas con derechos de autor atrás, entonces YouTube está bloqueando esas canciones y le coloca los mensajes. Pero va a llegar un momento de que esto va a ser como un RCN, un caracol o canal YouTube. La forma de emitir mensajes y de ver televisión está cambiando. Los bloggers o youtubers son una muestra de estos nuevos procesos de interacción en donde los productores y los televidentes buscan un mayor nivel de identificación y cercanía entre el público y los contenidos que se comparten. Recuerden seguirnos en redes sociales, en Twitter como arroba calioyuno, en Facebook como Calioy Crónicas y en YouTube como CEPA FCP. Esto fue Calioy Crónicas, periodismo con sentido social. Calioy Crónicas Calioy Crónicas